¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo bastante especial porque hoy tenemos 10 formas de ahorrar tiempo en Genshin Impact. Hoy os voy a mostrar 10 formas para que ahorréis tiempo. Aparte de la rutina que os traje hace un tiempo y muchas más cosas para ahorrar tiempo, pues hoy os traigo 10 estrategias específicas para ahorrar tiempo, valga la redundancia, en Genshin Impact. En Genshin Impact, tíos, ¿sí? No os preguntéis por qué estoy con un alumín electro en medio de la nada en Liyue. Simplemente esto es para una miniatura de un vídeo que saldrá dentro de unas horas. Básicamente amigos, estos 10 tips que os voy a enseñar os van a servir de forma real. No van a ser unos tips memes, sino que os van a ser de utilidad para vuestro día a día en Genshin. Y por cierto, ¿quieres volver a poder comprar protogemas muchísimo más baratas en Genshin Impact? Pues hoy os traigo la solución y un nuevo método para hacerlo. Y estamos hablando amigos de Lutbar. Una plataforma, una página web que se especializa en ventas de monedas digitales para videojuegos. Y en este caso, tenemos Genshin por fin de nuevo. Ya tenemos una nueva opción. En Lutbar podrás comprar tus protogemas mucho más baratas. Estamos hablando de que un pack de 100 euros en el juego oficial en Lutbar te va a costar 82,13. Con Lutbar te estás ahorrando prácticamente un 20%. Y por cierto, aquí estáis viendo que hay más de 1500 reviews buenas en Lutbar. Por lo que la hace una tienda muy confiable. Aparte, por tu primera compra tienes un cupón del 5% de descuento. Todos son ventajas. Y simplemente lo único que tendréis que hacer es ir al enlace que tenéis en la descripción de este vídeo. Darle clic al link de Lutbar para comprar protogemas en Genshin Impact. Y te van a llegar en menos de 3 minutos. Vale chicos, vamos a meter un pack de 100 euros en protogemas. Que en Lutbar me sale a 82,37. Simplemente ponemos nuestro UID y le damos a Top Up Now. Comprar. Tan fácil como esto chicos, pago en 3, 2, 1, ya. Lo hacemos en tiempo real. Acabo de pagar ahora mismo chicos. Y... Acaban de llegar los cristales chicos. Es simplemente increíble. Link en la primera línea de descripción. Y el primer tip chicos, es aprovecharnos del nuevo sistema de las diarias de Genshin. Ya sabéis que hasta hace unas pocas versiones, antes de Fontaine, teníamos un sistema de diarias. En el que simplemente te ibas al apartado de misiones y las hacías y luego las recogías en Catherine. Pero esto ha cambiado con el paso del tiempo. Y es que ahora tienes dos opciones. La primera es hacer las diarias, una a una, y luego irte a Catherine como siempre. Pero la segunda opción es irte al manual de aventureros, irte al apartado de encargos. Y aquí ir recogiendo las recompensas de las diarias sin tener que hacerlas precisamente. Así que si nos vamos al icono de interrogación, podemos ver que podemos hacer para recoger las diarias sin hacerlas. Que bueno, en vez de diarias sin hacerlas, Genshin las llama puntos de pericia. Y es que en resumen, podemos hacer las diarias sin hacerlas haciendo misiones de Arconte, legendarias, de mundo o encuentros. Es decir, citas. Recogiendo Oculus, ya sea Geoculus, Hidroculus, Anemoculus, Electroculus, Dendroculus. Agatas Escaratas de Espina Dragón, Espato Lumínicos, etcétera, etcétera. Es decir, la recolección del objeto principal de cada zona del juego. En Kanamiya, Sima, Fontaine, Sumero, Inazuma, Mondstadt, Liyue... Abrir cofres también cuenta para hacerlas diarias sin hacerlas. Y por último, hacer eventos, que esto es lo más interesante. O sea que para ahorrar tiempo y en tu rutina no tener que hacer primero las diarias antes de hacer un evento o antes de hacer misiones de Arconte si tienes pendientes. O ponerte a explorar. Te puedes poner a explorar directamente. O te puedes poner a hacer eventos directamente, que por cierto hoy han actualizado este. Es decir, por hacer este evento ya literalmente te dan las diarias. Entonces, para ahorrarte tiempo no te hagas las diarias de forma normal, sino que te hagas el contenido que tienes pendiente del juego siguiendo las reglas del libro de encargos. Para así poder recoger las recompensas directamente e irte directamente a Katherine a recoger esas protogemas. Este es el primer tip, es bastante curioso y desde que salió este sistema muy poca gente lo hace, así que me he visto obligado a recomendarlo. Yo sé que algunos de vosotros ya sabíais este tip, pero el segundo estoy seguro de que muchos de vosotros no lo hacéis y es un tip muy, pero que muy fácil. Y el segundo tip, chicos, consiste en lo siguiente y es que ya sabéis que para cada región, para ir hasta Katherine, para recoger las expediciones y las recompensas de las diarias, tenemos que caminar un poquito. Por ejemplo, si nos vamos a Fontaine, tenemos que caminar unos pasos hasta Katherine, aunque bueno, son realmente poquitos en Fontaine, así que este tip para esta región no hará falta. Para Inazuma también tienes que dar un par de pasos, para Sumeru, que está exactamente aquí, también es exactamente lo mismo, de hecho Sumeru creo que es la región en la que más tardas en llegar hasta el gremio de aventureros. Y en Mondstadt pasa exactamente lo mismo, pues bien, aquí ya lo estáis viendo, pero para ahorrar tiempo y no tener que ir desde aquí, desde este tip hasta el gremio de aventureros, simplemente hacemos un tip personalizado, un tip portátil, que no es tip en frente de Katherine. Y lo podemos ir actualizando. Ya sabéis chicos que estos tps podemos hacerlos en la mesa de sintetizar y simplemente los tpeamos en frente de Katherine y ya podemos recoger cualquier cosa. Yo en mi caso, pues, tenemos las expediciones porque aún no he hecho las diarias, acabo de entrar al juego, las recogemos y ya está. Y te ahorras ese tiempo de irte desde ese tip de allí, este de aquí, y caminar hasta Katherine. En todo caso, esto sirve más que nada en las regiones de Mondstadt y de Sumeru. Y sobre todo Liyue, gente, porque el gremio de aventureros en Liyue está muy lejos, chicos. Es de este tip, creo que no es Mondstadt o Sumeru la región más lejana de un tip hasta el gremio de aventureros, sino que es Liyue, gente. Entonces en Liyue sirve de muchísimo. Entonces, dependiendo de dónde tengáis las diarias, os renta poner el tip en un sitio o en otro. Yo en este caso las tengo aleatorias porque ya me he hecho todos los logros de todas las diarias. Pero si las tenéis en Mondstadt, Liyue y Nazuma Sumeru Fontaine, que en Fontaine no hace falta, pero bueno, entonces os ponéis este tip justo enfrente de Katherine y lo vais renovando cada cierto tiempo porque este tip tiene un timing, ¿vale? Es decir que, por ejemplo, el mío en un día y tres horas se quita, básicamente, y tienes que volverlo a poner. Y para eso tenemos que hacer los tps aquí en la mesa de sintetizar, en la mesa de alquimia. Yo en este caso puedo hacer 10 tps porque tengo los materiales, pero vosotros, si no tenéis los materiales, tenéis que ahorrar. O bueno, mejor dicho, tenéis que farmearlos. Hacedme caso, chicos, que este tip a la larga os va a rentar un montón porque os ahorráis estos segundos de iros desde el tp hasta Katherine y es un poquito coñazo. Entonces, si hacéis esto día a día, puede ser que a los tres meses os hayáis ahorrado un total de media hora o una hora de caminar, simplemente. Eso hay que tenerlo en cuenta, chicos. Yenshin es un juego así en el que si vas ahorrando poquito tiempo en poquito tiempo, pues al final del día te acabarás ahorrando muchísimo tiempo. Vale, amigos, atentos a este tercer tip porque también es en Monstat. En este caso, me pilla al lado. Pero bueno, este tercer tip os puede aplicar en cualquier situación del juego en la que haya un mucho texto. Ya sabéis, amigos, que esto no es Wuthering Waves y en Yenshin no han puesto un montón de skip porque a los de Hojovers les encanta que leamos. O bueno, que fijamos que leamos porque podemos hacer clic, 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 clic todo el rato sin leer. Pero, amigos, y si os digo que hay una forma mucho más eficiente de skipear, muy entre comillas, el texto. Es decir, lo que hacemos muchos de nosotros a la hora de skipear un texto o a la hora de pasarlo sin leer y pasarlo de forma rápida es hacer clic, 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 clic sin parar. Pero es que eso no es la mejor opción o pulsarle al espacio sin parar todo el rato. Pero, amigos, la mejor opción para skipear texto de una forma un poquito más rápida y, además, que no se revienten vuestros ratones y vuestros teclados o vuestros mandos es la siguiente. Yo, por ejemplo, me voy con Sara, ¿vale? Aquí viene el mucho texto. Entonces, yo si con Sara hago muchos clics, eso no va a rentar. Pero yo si hago doble clic cada vez que sale este rombito de aquí abajo, que este rombito indica que podemos skipear ese texto, va a ser mucho más eficiente. Mirad cómo lo hago. ¿Habéis visto? Así se skipea bastante más rápido que haciendo clic, 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 porque puede ser que si spameáis los clics no coincida uno de los clics que habéis spameado con la salida del rombito de abajo del texto del diálogo y, además, vais a reventar vuestros ratones o vuestros teclados. Entonces, para skipear texto más rápido y ahorraros tiempo en Genshin, simplemente cuando salga el rombo, hacéis doble clic y ya está. Y para los textos muy largos, hacéis triple clic cuando salga el rombo y lo tenéis goti. Bueno, chavales, tenemos que entregar esta puta mierda porque os he dado el tip y tenemos que hacerla diaria. Aunque, en realidad, yo ahorraría tiempo y era elemento, ¿no? Que le den por el culo al repartidor de comida. Fuera. Bueno, el temporizador sigue yendo, pero es lo que hay. Vale, chicos, el siguiente tip tiene que ver con el tema de la resina. Aprovechando el nuevo sistema que ha metido Joyeverse con el tema de la resina, que, bueno, entiendo que mucha gente no está contenta porque no son 240 de resina en 24 horas como el Honkai Star Rail, pero es un sistema del que podemos aprovecharnos como siempre. Hay que pillar estas oportunidades para ahorrar tiempo, sobre todo en los jugadores casuales o, sobre todo, si no tenéis un día libre en Genshin. Ya sabéis, amigos, que hasta ahora podíamos hacer un total de 4 resinas concentradas y en 24 horas se restauraban los 160 de resina que teníamos. Pero, en este caso, han cambiado eso. Ahora se pueden hacer un total de 5 de resina, concentrada, obviamente. ¿Y qué pasa? Que lo bueno de esto es que las 200 de resina no se recargan en 24 horas, sino que se recargan en 26. Por lo tanto, aquí podemos hacer una cosa. Si un día no tienes tiempo y no quieres desaprovechar los recursos que te da el juego, en este caso la resina, puedes hacer una cosa. Tú imagínate que entras a las 11 pm, 11 de la noche. Tienes el capeo de 200 de resina activo, te vas a concentrarla y concentras un total de 5 de resina. Yo, en este caso, no puedo porque tengo 178 y no tengo 200. Es cuando llegues al capeo de 200. Haces esas 5 de resinas y luego puedes entrar en 26 horas. Ahí gastar las 5 de resinas concentradas que has creado el día anterior y hacer otras 5 más de resina. Así puedes hacer 10 runs en un día sin mucho tiempo y ahorrando tiempo el día anterior porque simplemente has hecho las concentradas y no has hecho nada más. Y no has desaprovechado el tiempo. Y al día siguiente hacer exactamente lo mismo. Y así también tienes como resina por adelantada, por así decirlo. Este método bien te puede servir si no tienes una bendición lunar activa en la que tienes que entrar cada 24 horas sí o sí. Pero si tienes la suerte, entre comillas, de ser un free to play, puedes hacer este método y así ahorras un poquito de tiempo un día que no tengas muy disponible para jugar a Genshin. Así que ahí te va, un tip de resina, chaval. Espero que te guste, hermano. Y por cierto, vamos al siguiente tip. Si te cuesta mucho parmear el pase de batalla cada semana, ya sabéis que dan distintas recompensas de experiencia por cumplir varias misiones semanales. Y ahora mismo te voy a dar algunos tips para que puedas cumplir estas misiones semanales ahorrando mucho, mucho tiempo. Vale, aquí por ejemplo una misión que te dice el pase de batalla semanal es completar 15 desafíos de dominio. Para ello te tienes que ir a 15 dominios distintos y completar el desafío y es una putada. Pues bien, para ahorrar tiempo lo que puedes hacer para completar esta misión súper rápido es irte a la prueba de los personajes que estén en este momento, en este caso la tetona de Clorinde. Simplemente lo inicias, te lo pasas 15 veces y a tomar por culo. Y ya está, ya si no te tienes que pasar un dominio súper difícil. Simplemente te vas al evento de prueba de personajes, te vas al de Clorinde, te los oleas en un minuto y a tomar por el culo. O si no, te vas a uno de los cuatro estrellas que es súper fácil, al más fácil que te resulte y al que menos tiempo te cueste. Y así pues ya tienes esas recompensas del pase de batalla en muy pero que muy poquito tiempo. ¿Verdad tetona? Sí. Además, para que te den más recompensas del pase de batalla lo que puedes hacer en vez de luchar contra todos los jefes que te encuentres es irte al dominio de Storm Terror y hacértelo a la mínima dificultad literalmente. O sea, hacértelo en vez de nivel 90 a nivel 40 que te los oleas en nada y menos. No recoges las flores de la recompensa para no gastar tu resina o no malgastarla porque capaz no lo necesites. Es muy probable que no lo necesites chaval. Y así te lo haces súper rápido. Grindeas este dominio a nivel 40 sin recoger las flores y ya tienes las recompensas del pase de batalla. Tip de la puta hostia. Además, amigos, el siguiente tip tiene que ver con el movimiento. Si quieres explorar y no tienes a personajes como por ejemplo el Trotamundos, Wondeler o no tienes a Xiao o no tienes por ejemplo a Yelan o incluso a Xianyun o incluso a Kazuha. No te preocupes porque el propio Genshin, aparte de que puedes llegar a tener a Sayu, que es muy probable y que todos sabemos que Sayu es el personaje de 4 estrellas más rápido del juego. Lo que puedes hacer es lo siguiente y es irte al inventario, irte al apartado de objetos especiales, irte al cambio rápido y equiparte tanto esta hoja que te dan en Inazuma para que la velocidad de vuelo te aumente en un 30%. Sirve muchísimo para explorar, pues aparte de esta hoja te puedes poner la turbina eólica que te dan en el nivel de reputación de Fontaine. Cuando llegas a un nivel bastante alto, no me acuerdo si era el 8 o el 10, pues simplemente te lo pones y a la hora de volar esto te va a servir un montón. Escucha, te pones la hoja, le das a la Z, la activas, aprietas a la Z otra vez o al botón de activar los objetos especiales. Te vas a la turbina y ya simplemente te pones a volar, vuelas más rápido y le das a la Z y hace como un kazuha, que da como un saltito en el cielo. Y esto lo hace cada aproximadamente unos 20 segundos. Y así puedes volar bastante más rápido y te ahorras bastante tiempo a la hora de explorar cualquier sitio que quieras hacer. O si quieres volar de un sitio a otro para hacer una diaria, etcétera, etcétera. Eso ya queda a tu elección. Y si tienes a kazuha, mucho mejor porque puedes hacer un doble salto, el de este objeto y el de kazuha. Así que ahí te va el tip para explorar y volar bastante más rápido. Vale, chicos, el siguiente team va para un tipo específico de gente en el juego. Va para la gente que tiene a Dejia en el team. O bueno, en su cuenta. Yo en este caso la tengo, la tengo a nivel 40 porque no voy a invertir en ella, obviamente. Aunque bueno, la tengo creo que C3, no, C1. Pero ¿qué pasa? Que este personaje es muy bueno para explorar espinadragón. Y os comento el por qué. Si nos vamos a espinadragón, puedes exponerte perfectamente al frío que Dejia no se va a morir. No pasa nada porque no recojas una estufa o un orbe calentito. Da igual porque Dejia no se va a morir porque este personaje se autogelea. Se gelea solo. Así que si tienes espinadragón por explorar, simplemente ponte a Dejia porque es un personaje que te va a servir y va a ser muy, pero que muy cómodo. Además, en Natland es bastante probable que también haya este tipo de barritas, pero en vez de del frío, de calor. Así que si tienes a Dejia, es un personaje que para explorar este tipo de entornos te va a servir un montón y te va a ahorrar un tiempo bastante tocho porque no vas a tener que irte de estufa en estufa. O de sitio fresquito a sitio fresquito en Natland. Así que tipazo, chavales. Vale, amigos. Otro tip bastante rápido es el siguiente. Y es que esto ya no va a depender tanto de vosotros, pero es un tip que tengo que daros 100%. Y es el tema del ping, chavales. Yo ahora mismo estoy en el servidor de Europa y tengo un total de 46 de ping. Por lo tanto, no me va a retrasar nada en el juego y voy a ahorrar bastante tiempo. Pero yo entiendo que muchos de vosotros, los de la TAM, tengáis un ping bastante alto. Para ello, os recomiendo algunas aplicaciones de terceros para mejorar el ping en vuestros juegos porque sí existen. Aquí no voy a recomendar ninguna porque no quiero ser el que recomienda una aplicación así. Y tampoco me han sponsorizado ninguna aplicación así. Si alguien que ve este vídeo es un director de marketing de alguna aplicación para bajar el ping de los juegos como Genshin, tenéis mi mail de contacto en la descripción de este vídeo. Like. Pero sí, chicos. El tip es que si tenéis un mal ping y no os podéis mover tan rápido porque se os laggea el juego, podéis usar alguna aplicación de terceros, sobre todo en PC, para bajar ese ping que lo tengáis alto. El penúltimo tip, amigos, es un vídeo que hice yo hace un tiempo. Es un tip que os va a servir de muchísimo, pero sobre todo a los jugadores de PC en Genshin. Y es que, como ya sabéis, para todos aquellos que tengáis la exploración bajita en Genshin, yo en este caso, bueno, la tengo toda al 100%, ya lo sabéis, soy un tryhard loco, bla, bla, bla. No nos interesa eso, lo que nos interesa es vuestra exploración. ¿Queréis tener el 100% de exploración en todas las regiones muy rápido, ahorrando bastante tiempo? Pues, amigos, hay un mod que podéis instalar para PC, en el que te muestra todas las ubicaciones de todos los Oculus, de todos los tesoros, etcétera, etcétera, de cada región de Genshin, e incluso de las flores, por si queréis farmear flores, o cualquier material de extensión de personaje, y os lo va a enseñar in-game, dentro del mapa. Es increíble. Simplemente pulsando a esta tarjetita de aquí que tenéis en la esquina, podéis ver ese vídeo y podéis aprender a cómo descargar ese mapa, obviamente bajo vuestra responsabilidad. Sí. Y el último tip, amigos, amigas, para ahorrar tiempo, lo podéis poner vosotros en los comentarios. Si se os ha ocurrido algún tip que no he dicho aquí en el vídeo, podéis ponerlo en los comentarios, para que la gente que vea los comentarios, valga la redundancia, diga, hostia, pues este tip no me lo sabía. Así que, amigos, espero que os haya gustado este vídeo, no os olvidéis de hacer las diarias y de gastar la resina. ¡Mua! 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 Besitos en el culo, chaval. ¡Stop!